Hola super amigos y super suscriptores del mundo, bienvenidos a otra vez de nuevo al Mujan Hoy voy a jugar en modo arcade con... Juggernaut Porque este personaje es tan bien fuerte Y si da tiempo, pues al otro modo arcade con otro personaje ¡Joya! Chuck Mario Maldito seas Eres un char editado, ¿no mereces respeto? Bueno, es que lo he editado yo ¡Ah! ¡Auch! ¡Joya tú fast! ¡Joy chito! ¡Ay chucho! ¡Fallis niyau! ¡Joy chucho! ¡Joy chucho! ¡Joy chucho! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay chucho fast! ¿Ah sí? ¿Quieres hacerme daño? Pues bien, porque ya te he partido la cara Ahora voy, pisotón Bueno, eso lo quito Así no pierdo el tiempo ¡Joy tú! ¡Maldito! Te vas a enterar ¡Joy fast! ¡Justey! ¿Te pensabas que me ibas a partir la cara Con un super ataque? ¡Toma! ¡Toma! ¡Uy! ¡Juys Knight! ¡Jaya! ¡Jayut! ¡Uh! 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 Sí que soy un bestia jugando Contra el niño alemán loco Perdonen si no tiene buena calidad Intentaré con el Sony Vegas Pro Quitar eso Si es que puedo Si no, pues nada Pero no se preocupen Que vídeos de Sony Vegas Pro De animaciones Puede que haga así Cuando aprenda Hacerlo ¡Niño alemán loco! No me puedes partir la cara Me has quitado un poco de vida Pero eso no funciona Contra mí ¡Ya! Cálmate un poco Niño alemán loco Mereces terapia Toma ya Y... Toma ya esta Justo Toma ya No le he dejado que dure Ahora contra un robot Esto va a ser pan comido Maldito seas No te protejas todo el rato Que eso no vale Ja, ja, ja ¿Te piensas que este truco Va a funcionarte? Maldito Ya esta Lo que te he dicho No te funcionaría Música de Fine Age of Freddys De Living Tom Blomstein Ja, ja Y... Ya Eh, maldito Me has mandado Au Toma Pero que Nadie puede vencer A Juvernaut Maldito Nadie me puede vencer Eso Pero por mi nombre Soy el toro Que es así como me llaman todos En África Eso me la voy a inventar Pero me llaman así Que te dejes de proteger Por favor Oya Maldito Lo ves como te lo dije Si dejabas de hacer el El tonto Te dejaba tranquilo Y eso es lo que he hecho Thunderfuck, eh Te piensas que esto es Super Smash Bros. Z Pues no Esto es un combate a muerte Se me da muy bien Controlar este juego Ja Toma ya Toma ya Jeje Pumba Pesotón Si es que no hace nada Casi este Solo se defiende Pero creo que tenía Super Ataques O algo así Un poco dañinos Porque es un dios gigante Toma esto Eh Maldito Toma ya Toma ya esto Toma ya Patadas Lo que he dicho Que iba a hacerme Un super ataque Y no ha podido Toma ya Pues ya está Te vas al Al quinto pino Ja ja Vamos ahora Contra Super Mario Del Smash Bros Eh Esto es fantasma No puedo pelear Contra él Bueno Tengo mi estrategia F1 F1 Fue ya Peleando contra un fantasma Haciendo trampas Ja ja Eh Eh Pero por favor Que no puedo partirle la cara Vale Ahora si que me has calentado De verdad eh Me has calentado de verdad Pero por favor Ahora si voy a utilizar Yo también el mismo ataque Toma ya Toma esto Toma esto Toma ya Y para rematar Ah pues no Ya está Eso te pasa por enfrentarte Contra el Todopoderoso Ahí Toma ya Un go No No Uy Por favor No Me reventó God lol Maldito seas Maldito Maldito No Pero déjame Utilizar mi superataque Toma ya Toma esto Maldito seas Nunca podrás conmigo Nunca 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 Toma esto Por calentarme Ja ja He ganado Game over Bueno Espero que les haya gustado El vídeo Porque madre mía Ha sido una de las batallas Más épicas que he hecho Porque ha sido frenética La de God lol Y bueno Como queda todavía Tiempo Pondré música épica Denme en un segundo Tin 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 Un enderman. Bueno, por si las moscas voy a decir el adiós. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Se me da muy bien bailar! Ahora está cantando. ¡Se me da muy bien! 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 ¡Aunque ya lo he dicho antes! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Se me da muy bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!